Este negocio que hemos descubierto que tuvo la Machi, en el cual vamos a ver cómo trataba a sus trabajadores. Vamos a ver también cómo es que toda esta tapadera que usa para tratar de lavar dinero tiene que ver con el embargo económico, tiene que ver con el poder que tienen todas estas personas dentro de la isla de Cuba. Vamos a ver todo eso ahora en exclusivo en nuestro programa. Resulta ser que la Machi, escuchen esto, la Machi, la que se hace la más pulcra en las redes sociales. Si recuerden que nosotros pusimos en nuestro canal hace un tiempo de cómo vendía las casas antes de mudarse para La Habana, porque le dieron casa nueva, vendió ahí aquella casa que era una mansión que costaba un, que se la vendió una jinetera, que venía con un carro de la época, que dicen las malas lenguas, que fue confiscado por otro. Bueno, todas esas cosas. Bueno, vamos a presentar ahora otro negocio de la Machi en esa época. Miren ustedes la Machi a qué se dedicaba en su tiempo. Vamos a ver el mensaje que nos mandó el agente Chicharrón. Nos mandó este mensaje y vamos a verlo aquí entre todos. Dice el agente Chicharrón. Nuestra Machi, y pone cara de vómito, era la presidenta. Esto nos lo envían directamente desde Cuba de un proyecto que se realizaba en La Habana, que se llamaba Baile en Cuba, que se efectuaba en el hotel Meliá Habana, el que está al lado del Comodoro. Yo no soy de La Habana, yo no conozco nada, así que me imagino que ustedes que sepan de La Habana, si es verdad o es mentira, díganmelo, por favor, cuyo evento consistía en dar clases de bailes de salsa y bailes tradicionales de Cuba. Los extranjeros desde allá, por supuesto, desde los Estados Unidos de América, díganme usted, reservaban desde allá el paquete que era alojamiento, comida, transporte y la clase con el profesor según el nivel que tenga el cliente, avanzado, intermedio, principiante. El transporte era para trasladar por la noche a los clientes, al hotel, del hotel hasta la tropical al bailable. Pero toda clase de baile, pero toda clase de salsa se baila con una pareja, es decir, con un bailarín acompañante que no venía, escuchen esta parte, incluido en el paquete, pero tenías que solicitarlo al entrar al hotel y era opcional. Podías venir con tu pareja o bailar solo. Te explico con detalles lo que venía después. Esto me lo mandó el agente Chicharrón. Escuchen esto. Pero después vino el agente Garrapata Pelúa, que está donde quiera, y me contó otras historias que se vive detrás de todo esto. Pero antes vamos a ver cómo la dictadura de los Castro usa cosas y mete sus empresas por debajo y arma todo esto para confundir al gobierno de los Estados Unidos de América. Vamos a ver a los artistas que se prestan para este supuesto negocio de la dictadura de los Castro para que ustedes vean qué tipo de artista. Y por eso cuando van allá a los Estados Unidos de América, por eso es que hay que ponerle el dedo a todo este tipo de personas. Déjame organizarme. Bueno, esta empresa o este como se llame, aquí está, se llama Baila en Cuba. Déjame ver, porque esto se pone, los sitios web de la dictadura de los Castro son lo peor con lo peor. Baila en Cuba. Vamos a verlo aquí entre todos, porque a mí me gusta mostrarle todo con pruebas. Baila en Cuba, que hacen concursos de baile, conciertos online. Bueno, lo hacen todo. Esto así es como se presenta Baila en Cuba dentro, es decir, al panorama, a los turistas, a todas las personas, como venden estos paquetes a todas las personas. Como pueden ver aquí, según lo vemos, no viene nada donde está la dictadura. Por supuesto, lo que usted puede encontrar aquí, Alain Daniel, cuando estaba ahí, Michael Salsa Mayor, Jaila, Habana de Primera, Elito Rebeizo Charangón. Son, bueno, todas estas personas que de una manera u otra formaban parte de este paquete, que hacían sus conciertos y le llevaban todas estas personas. Cuando tú miras esto por arriba, tú dices, bueno, aquí no hay nada que tenga ninguna relación con la dictadura de los Castro. Nosotros nos fuimos un poquito más allá y entramos a los contactos. Cuando entramos al contacto, nos damos cuenta de que aquí, en este lugar, dice contactos de oficina Paradiso. Y nosotros decimos, oh, esto se está poniendo interesante, porque Paradiso, aparentemente, pertenece a Artex.cu, Artex Cuba. Y esta empresa, Paradiso, tiene muchos paradisos alrededor de la isla de Cuba. Seguimos la investigación y decimos, bueno, vamos a entrar a ver qué carajo es este paradiso, ¿verdad? Bueno, ahí entramos y nos dimos cuenta de esto que ustedes van a ver a Cuba. Resulta ser que Paradiso tiene su propia página web. Aquí lo pueden ver. Voy a ponérselo aquí para que ustedes lo vean. Que se llama paradisoonline.com. Los productos que tiene Paradiso se llaman Baile en Cuba. Lo que te puse yo anteriormente, que era la Machi, supuestamente, vamos a llegar a eso ahora, que contrataba a los bailarines, pam, 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 para llevarlos para allá. Bueno, resulta ser que Paradiso, que se mantiene activo, y ya la Machi, por supuestamente, está fuera de eso, porque ahora anda por allá por no sé dónde. Bueno, tienen ahora mismo un, como lo pueden ver ahí, Baile en Cuba del 13 al 18 de noviembre del 2022. Esto es para aquellas personas que van a decir, Darwin, ya eso no existe. Bueno, ahí lo pueden ver. Por 872 dólares, usted puede contactar ese número, llamarle y hacerle todo esto para ver si yo estoy hablando bobería aquí. ¿Verdad? Bueno, resulta ser que aquí lo podemos ver. Vamos a ver las agrupaciones que, durante cinco días bailables... A ver si... Ahí lo estoy bien. Durante cinco días, Baile en Cuba rendirá honores a la rumba, a los muñequitos de tanza, a sus 70 aniversarios, talleres, concursos, por el precio módico a usted de 872 dólares. Por ejemplo, el domingo 13, usted va a ver a los muñequitos de Matanza, y después van a ver a Elito Rebe y su charangón. Lunes 14, van a ver un concierto de la charanga latina. Martes 15, van a ver a Alexander Abreu y Habana de Primera. Martes 16, va a ver unos premios, qué sé yo, de Pupo y Pedroso, homenajes. Van a ver homenajes. Jueves 17, es decir, ayer tocó Michael Blanco y Salsa Mayor. Ustedes saben, se acuerdan, miren lo que estamos soltando aquí. Y por supuesto, hoy a las 21, es decir, las 21 horas, que viene siendo las 9 de la noche aproximadamente, en el Salón Rosado de la Tropical de Beni Moré, va a ver un concierto de los Bambam y también el lanzamiento ya para el año que viene de Cuba de Baile en Cuba 2023. Bueno, ahí lo pudieron ver, todo lo que usted puede hacer. Todo esto es patrocinado, ¿por quién? Por Paraíso, Paradiso. Ahí lo pueden ver. Bueno, resulta ser que todo esto, cuando nos empezamos a buscar, Baile en Cuba, y ven acá, y ustedes me preguntan, ¿y qué tiene que ver la machi? Detrás de todo esto, pues me puse a investigar un poquito más allá y nos dimos cuenta de que hay una página que se llama Cubanos Famosos, en el cual habla sobre la machi. Y por eso se los voy a poner aquí, se los voy a subrayar y se los voy a poner bien en grande para que ustedes lo vean. Dice aquí, fíjense, en la actualidad, Cuesta Peraza, es decir, Liz Cuesta Peraza, trabaja como jefa de servicios académicos de la estatal agencia Paradiso, lo que le dije yo anteriormente, una filial turística del Ministerio de Cultura que organiza viajes a Cuba y que tiene oficinas en varios países del mundo. Esta licenciada en pedagogía, profesora universitaria y negociadora, papá de la agencia turística Paradiso, es una mujer muy discreta que lleva ejerciendo año y medio a las labores de representación institucional. Y ustedes me dirán, Darwin, pero eso es un negocio normal. Ella era jefa, no sé, ¿qué era lo otro? Bueno, ahí es donde viene la segunda parte de todo esto que le puse yo anteriormente, lo cual me dio sospecha. Miren cómo es que le entra el agua al coco, el dinero, aparte de cogerse parte de todo el dinero, de todas estas conciertos y todas estas cosas y todas estas comisiones por llevar a los conciertos, que pagan, que esto que tú me das, que yo te doy, que botella rompa arriba para abajo, dinero, plata. Aquí es donde viene lo grave. Miren esto, para que ustedes vean los cómplices de esta match. Dice, la compra del bailarín para que baile con todas estas personas que le puse anteriormente, que eran contratados por la match cuando era jefe, aquí, en Holguín creo que era, costaba 50 euros. Es decir, usted llegaba a La Habana, se plantaba y decía, oye, no tengo pareja de baile, ¿quieres una? Te vamos a dar 50 euros que se repartía en transporte, desayuno, almuerzo y merienda. Y el pago era, el pago que le hacían a estos bailarines que se montaban ahí, que podía ser cualquiera, era de tres a seis meses después que se acababa el curso. Es decir, después que se acababa el curso, era tres o seis meses te pagaban. Ellos recibían el dinero antes. Bueno, ellos recibían el dinero antes. Yo no entiendo por qué razón. Aquello era una cosa de cash, prácticamente, porque tú llegabas y no estabas en el paquete. Tú pagabas ahí, coge el dinero, dame, tráeme el bailarín para yo bailar. Ellos le decían a los clientes que todo ese dinero, fíjense ustedes lo mentirosos que son la dictadura de los Castro, incluida la machi, porque ahora van a ver lo que hacía la machi. Ellos le decían a los clientes que todo ese dinero se los daban a los bailarín. Cuando no era así, solo les pagaban 10 CUC. Es decir, usted le pagaba 50 euros, según nos cuenta el agente Chicharrón, 50 euros. Eso lo convertía, podía ser quizás unos 60 o 70 CUC. Y ahí cogían 10 CUC y se lo daban al bailarín. Coge, esto es lo que te toca ahí. En cuanto nos contrataban, después de hacer perras, colas, todo el mundo estaba metido en las colas ahí porque todo el mundo quería luchar, porque aquellos después, después me cuenta la gente de Garrapata Peluga, que se volvía un poco prostitución aquello. Todo eso con la seguridad del Estado, mirando todo lo que estaba pasando. En cuanto nos contrataban, después de hacer perras, colas, allí te amenazaban. Es decir, te metían una amenaza y te decían que no podías decir al cliente cuánto te pagaban. O de lo contrario, no participarías en más ningún curso. La machi, fíjate, era la encargada, la machi, la dócil, la mujer que no grita, la mujer que se viste bien, la mujer que no hace nada. Era la encargada de gritarte y hacerte pasar penas y votarte. Era la machi. La machi llegaba ahí y te gritaba, te hacía pasar penas, te humillaba. A usted cubano, de a pie, lo humillaba y ahora va con esa cosa en la cabeza. Y después... Después me dicen, ay, Darwin, no te burles de Díaz-Canel y de la machi, que ese es nuestro presidente. Y no podías quejarte en ningún lugar porque ella era la mujer de uno de los jefes que cuando era Calenón, el dueño de la provincia de Olguín. Mucho como lo decían, el dueño de la provincia de Olguín. Decía Canelón cuando estaba allá que le pegaron los tarros y que se armó todo esto. Hay un video que yo tengo ahí en el canal que me pueden ver con quién le pegó los tarros y todas estas cosas que se armó, todo eso. Hay un video en el canal que es el que más vista tiene que lo pueden ver ahí. Ahí yo lo cuento todito, todito, con detalles, con fotos, donde trabaja, qué carro manejaba, todo. Lo cuento ahí. Bueno, la machi en este momento que anda por Argelia mendigando, aparentemente era la encargada de gritar, votar y hacerle pasar pena a cubanos de a pie que lo único que querían era salir adelante. La machi era la encargada de cobrar los 50 euros que se pagaba por cada bailarín para qué? Para nada más y nada menos que pagarle 10 CUC y amenazarlos y decirle a todas estas personas que si hablaban no iban a ser contratados. Ustedes se recuerdan esto? A qué le recuerda esto? Lo que le dije al principio del programa, donde la contratación de la inversionista extranjera, el Estado o la dictadura de los Castro tenía que estar por el medio, verdad? Para qué? Para hacer el mismo robo que estaba haciendo la machi en su tiempo ahí, cobrando 50 euros, mandando un bailarín por 10 CUC a La Habana a bailar y todo eso según me cuenta la gente garrapata peluda me cuenta de que ahí lo que se armaba de prostitución con todo el respeto a las personas, algunos no fueron a prostituirse, otros no, otros fueron a luchar, era increíble. La machi, la primera dama, sí, la mujer de Díaz Canel estafaba a los cubanos y además de todo eso mandaba a muchos a prostituirse a La Habana según interpreto yo aquí ahora mismo. Pero la machi ustedes piensan que se fue, escuchen, escuchen, porque este negocio continúa activo según interpreto yo. Ustedes piensan que la machi ya se fue primera dama y dejó toda esa mina de oro así al aire. No, 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 no. La machi continúa en sus redes sociales promocionando Baile en Cuba. Ahí lo podemos ver. Baile en Cuba, uno de los eventos más bellos de nuestra cultura. Un encuentro internacional de academias de casino y salsa. Un abrazo entre gran amigos, bailadores, expertos y aprendices. Cuando tú ves esto y ves lo que me manda la gente, chicharrón, usted, ¿qué es lo que le viene a la mente? Es carácter en la madre de esta mujer. Es decirle 40 cosas en la cara a esta mujer. Bueno, aparentemente hoy en día la machi continúa conectada con el negocio de Baile en Cuba y ahí lo podemos ver compartiendo su Twitter y haciendo lo mayor posible para que mejor, mayor cantidad de personas sigan yendo a Baile en Cuba y sigan explotando al pueblo cubano mientras estas personas siguen engordando y siguen metiéndose dinero. La pregunta es si el pueblo de Cuba sabiendo esto se va a prestar a la mafia castrista, a la mafia de Liz Cuesta, a la mafia de Miguel Díaz Canel. Les pregunto yo a todos ustedes, pero resulta ser que no era todo esto, sino que también la empresa donde trabajaba la machi y me voy a ir un momento que se llama Paradis, había muchos artistas cubanos que también estaban puestos detrás de todo esto. Vamos a ver algunos de estos artistas cubanos según su página de Facebook. Ahí lo pueden ver. Esta es la página Paradiso Holguín, donde estaba la machi haciendo todos sus descaros. Personas que se prestaron para esto junto con la machi. No estoy diciendo que ellos directamente. Ahí lo podemos ver. Jacob Forever, El Chacal, Alex Duval, J.G., Yuli y Habana C., Larissa Bacallao. Hasta Leonis Torre se metió en sus tiempos en este descaro de la machi utilizando a Paradiso Holguín. No estoy diciendo, vuelvo y repito, de que estas personas sean cómplices, sino las personas que los representaban a ellos, sino la empresa de la gente de la música y todas estas personas que de una manera u otra en intercambio, ellos le decían tienes que ir a cantar allá, pues se iban a cantar para allá. No estoy diciendo nada de esto, estoy diciendo todas las personas y artistas que lo utilizaron para el negocio de la machi, la mujer de Miguel Díaz Canel y estas personas, estoy seguro, algunos de estos artistas, a lo mejor J.G., si lo sabía, o Larissa Bacallao, o Yuli Habana C., a lo mejor lo sabían. Ah, mira, también tenemos a Yomilia Aldani aquí también, miren. Tenemos a Yomilia Aldani ahí también, Cuba Libre, bueno, en fin, todas estas personas que de una manera u otra se estaban prestando para el descaro con la machi ahora mismo. Caballero, todo esto lo tenemos que tirar al fuego, todo esto lo tenemos que de una manera u otra, Alex Duval, dije Alex Duval, Alex Duval, perdón. Todo esto viene bajo la tapadera de una humilde página web que se llama Nada Más y Nada Menos que Baila en Cuba, donde está metido Paradis, donde está metido Artex, donde está metido todas estas personas explotando al pueblo cubano, donde está metido todas estas personas. Vaya, la corrupción es tan grande, sinceramente se lo digo que yo me quedo frío con todo esto. Por eso nosotros vamos a seguir expulsando toda esta pudrición al mundo para que el mundo lo vea.